Música Quizá, cuantas veces no te he dicho que te amo Una vez y otra vez porque te amo Imposible es luchar contra este amor No sé, pero yo te he querido tanto, tanto Que siento merecer tus dulces labios Pero no se te conmueve el sentimiento Aun sabiendo que te has vuelto mi tormento Ni dejas que yo busque en tu sonrisa La esperanza que me haga cambiar la vida Niña, he sido esclavo de tus ojos Desde aquel instante en que me vieron Desde aquella tarde no he podido enfrentarme con mi ser Son tantos los días sin hallar la calma Porque calma eres para mi vida Y es que no he podido convencerte Que me entregues el amor Quisiera verte tan enamorada de este hombre Que solo sabe querer Quisiera verte enamorada Sabes que te has vuelto mi tormento Y no te puedo arrancar del pensamiento Quisiera verte tan enamorada de este hombre Que solo sabe querer Quisiera verte enamorada de este hombre Quisiera verte enamorada de mi Quizá Cuantas veces no te han dicho mis palabras Que inundada de tu vida tengo el alma Que me muero por lo absurdo de este amor No sé Pero he sentido sin llorar ya Y debo repetir te quiero tanto Y tú callas mis palabras enseguida Y me hieres otra vez sobre la herida Y sangro en cada canto que te hago Por no poder olvidar cuánto te amo Es un imposible que te borre Un instante de mis pensamientos Juro que he intentado como pides Marquitar esta ilusión Pronuncio tu nombre al sentirte en la nada Y en la nada veo pasar mi vida Porque no he podido convencerte Que me entregues el amor Quisiera verte tan enamorada de este hombre Que solo sabe quererte Quisiera verte enamorada Sabes que te has vuelto mi tormento Y no te puedo apartar del pensamiento Quisiera verte tan enamorada de este hombre Que solo sabe quererte Quisiera verte enamorada Quisiera verte suspirar de amor en cada espera Asomada en mi ventana Quisiera verte enamorada Quisiera verte suspirar de amor en cada espera Asomada en mi ventana Quisiera verte enamorada